Han pasado días, algunas semanas Hace tantos besos y no se quitan mis ganas Y tuvimos miedos que se volvieron ansias Pero tus sonrisas regresaron mi esperanza Tú me vuelves a enamorar Cada día un poquito más Esta vida es la que vendrá Tus encantos no van de brillar Llevo tu amor por más de mil años Y aunque pase el tiempo Más me voy queriendo Llevo tu amor por más de mil años Como niños otra vez Como la primera vez Que en los labios se besé y me enamoré Como niños otra vez Sin un antes ni un después Llenarte de flores Y escribirte cartas Con poemas para conquistarte Llevo tu amor por más de mil años Y aunque pase el tiempo Y aunque pase el tiempo Más me voy queriendo Llevo tu amor por más de mil años Como niños otra vez Como la primera vez Que en los labios se besé y me enamoré ¡Gracias! 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 ¡Gracias!